Música 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 Oh, recuerdo de ti bien, por tu amor no sé a ti, que tú dijiste seguirme. Oh, me ha traído y malo dos, hoy dijiste que diga, que en recuerdo de tu amor. Oh, me ha traído y malo dos, hoy dijiste que diga, que en recuerdo de tu amor no sé a ti, que en recuerdo de tu amor. Oh, me ha traído y malo dos, hoy dijiste que diga, que en recuerdo de tu amor.